Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a por uno de los tutoriales más importantes de Crusader King 3 Cómo concertar matrimonios de la manera más eficaz posible Es un vídeo muy importante debido a que es una acción que vamos a estar realizando continuamente en nuestra partida Ya sea para buscar un matrimonio para nuestro personaje o para casar a nuestros hijos e hijas En este caso vamos a seguir con nuestra partida principal en la que tenemos dos mensajes, bueno tenemos varios mensajes pero tenemos dos mensajes muy importantes Uno de ellos nos indica que nuestro personaje no está casado y por otro lado nos indica que nuestro heredero principal tampoco lo está Lo estamos viendo por aquí arriba que nos está indicando de que no estás en un matrimonio y que tu heredero está soltero Muy bien, en este vídeo vamos a dar una serie de consejos de cómo elegir a la mejor pareja para nuestro matrimonio Y para ello nos vamos a hacer dos preguntas, la primera de ella y aunque suene un poco de coña va a ser la siguiente ¿Somos hombre o somos mujer? y vamos a explicarlo bien, vamos, es que parece que es una coña pero es que tiene una importancia bastante grande Bien, vamos a elegir a nuestro personaje en un principio, de hecho tenemos la opción de darle al botón que automáticamente te aparecerá la opción de concertar matrimonio Y nos aparecerán aquí todos los pretendientes que nos aceptarían De hecho, todos los pretendientes prácticamente que hay creo que en el juego que más o menos podemos contactar con ellos Son 187 y 185 están dispuestos a decir que sí bajo una tutela, que es lo siguiente que vamos a explicar Bajo esta casilla, bien, ¿esta casilla qué significa? Pues de ahí viene la importancia de ser hombre o mujer Porque si somos hombre tendríamos que tener en cuenta, es decir, si somos hombre No es que nosotros seamos hombre o mujer, sino que nuestro personaje, en este caso como es una cacica, pues es una mujer Pero si fuésemos un varón tendríamos que tener muy en cuenta que esta casilla de aquí, matrilineal, debería de estar desactivada Si somos hombre, y por el contrario, si somos, si nuestro personaje es femenino, deberíamos de marcarlo Y vamos a explicar muy bien el por qué Bien, esto significa que cuando dos personas se unen en santo matrimonio, en este caso Digamos que se están uniendo dos casas Vamos a suponer que yo soy la casa A y el hombre con el que me voy a casar tiene la casa B En este caso, como yo soy una mujer, ¿de acuerdo? Normalmente, normalmente, todos los hijos que tengamos de nuestro santo matrimonio De nuestro matrimonio saldrían bajo la casa del heredero, bueno, del varón, en este caso A no ser, a no ser que nosotros seleccionamos esta pestaña y entonces sería matrilineal O sea, que los herederos de dicho matrimonio nacerán bajo la casa A, bajo nuestra casa femenina ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante, porque si, obviamente, si nosotros tenemos un heredero varón Y esta casilla está marcada Todos nuestros hijos pertencerán a la casa de ella, no de la nuestra Y en este caso, como nosotros somos la cacica Nosotros tenemos que estar pendientes de que esa casilla esté activada Si no lo está, todos nuestros hijos nacerán en casa del personaje contrario, del varón, en este caso Bien, yo creo que esto se ha quedado más o menos claro Si eres mujer, tienes que intentar activar esta casilla siempre Entonces, todos los personajes que nos salgan Están dispuestos a tener un matrimonio con nosotros Y saber que los hijos nacerán bajo nuestro estandarte Bajo nuestra casa, bajo lo que viene siendo nuestro yugo, educación Todo lo que nosotros le queramos dar Y ellos simplemente son, pues, bueno, un complemento Un complemento, ¿bien? Bien, pues esa es la primera pregunta ¿Cuál es la segunda pregunta que nos tendríamos que hacer? Bien, pues la segunda pregunta es ¿Qué buscamos con el matrimonio? Y vamos a dar tres opciones ¿Buscamos una alianza militar? ¿Buscamos genética? ¿O buscamos habilidades del personaje? Vamos a ir desgranando cada una de ellas Cada una de las respuestas que vamos a dar ¿De acuerdo? Vamos a empezar por las alianzas militares Normalmente, y por eso yo estoy haciendo este tutorial Normalmente el 80-90% de las personas Que juegan a Crusader King 3 Cuando buscan un matrimonio Prácticamente lo que buscan es una alianza militar Bien, no es solamente lo que tendríamos que buscar Aún así, también vamos a depurar mucho ¿Cuáles son los términos para buscar una muy buena alianza militar? Si lo que buscamos es buscar aliados en nuestras guerras venideras Deberíamos de ir al desplegable, ¿vale? Que nos viene aquí Y elegir poder de alianza Entonces, todos los personajes a continuación aparecerán De una manera ordenada Todos los pretendientes que nos ofrezcan una alianza militar Representada con el siguiente blasón Este es un blasón, este es otro blasón, este es otro blasón, este es otro blasón Bien, pero cuidado Más abajo, es decir, aquí abajo Tenemos candidatos que no nos ofrecen una alianza militar Sino que nos indican que tienen derechos sobre un territorio Pero que aún no lo tienen Muy bien, pues entonces si nos ponemos, por ejemplo, encima de este blasón Nos dice alianza y potencia Que eso es lo que nosotros estamos buscando Sin embargo, si nos ponemos aquí, es que están más o menos orientados en la misma alineación Entonces puede darse algunas veces un poco de confusión Pero este no nos está diciendo que vaya a ser un aliado nuestro Está diciendo que tiene un derecho Tiene un derecho sobre un cacicazo Pero que obviamente no nos va a dar ningún poder militar Bien, si nos damos cuenta entonces vamos a ver Con la condición que hemos puesto de que tiene que ser un matrimonio matrilineal Y que obviamente lo que estamos buscando es un poder de alianza Es decir, una alianza militar Vamos a tener cuatro pretendientes en potencia Uno, dos, tres y cuatro Vale, este Uno, dos, tres y cuatro personajes Muy bien Entonces vamos a dar también tres tics Para cuál de ellos vamos a elegir Lo primero y ya te digo El 80% lo que suele hacer es lo siguiente Coge y solamente se fija en una cosa Coge, se van Para obtener más información acerca de la alianza Le dan al blasón No al personaje, al blasón ¿De acuerdo? Entonces dicen Ah, venga, vamos a verlo Ah, ostras Pues mira, este personaje Si yo me caso con este personaje A mí me van a ofrecer una alianza militar De 732 militares No es que se nos vayan a sumar a los nuestros Sino que si nos unimos a una batalla Tendríamos nuestras 1.444 militares Y le pediríamos ayuda a este hombre Que nos ofrecería 732 militares Muy bien Si nos vamos al segundo Uy, 75 Y el tercero 76 Y el cuarto 68 Es decir, apenas llegan a los 100 Normalmente Ven esto los personas Vamos, la mayoría de los jugadores Y dicen Eh Pues hombre, si este me da 700 Me voy a ir ¿No? Cojo Lo caso Le digo Venga, enviar propuestas Matrilineal Una alianza militar de 720 Venga, perfecto Venga, enviar propuestas Pero no Cuidado Hay que tener más cosas en cuenta Vamos a ir a por el segundo tic Al que hay que tener en cuenta Y lo vamos a denominar de lo siguiente Bueno, el primero lo hemos denominado como Número de soldados Que hay que fijarse Este es el que mayor Pues dice Este puntito positivo para él El segundo Lugar de origen Lugar de origen Chicos Es decir Hay que fijarse Desde donde vendrán los refuerzos De nada sirve tener a los aliados Si tardan más de dos O tres años O cuatro En llegar al conflicto Es decir Si nosotros vivimos Si nosotros estamos aquí Que ya vivimos en la En la conchinchina ¿No? Si ya vivimos en la conchinchina No es lo mismo Que nos vengan aliados Por ejemplo De estas islas O de aquí O de aquí Joder Pues que no vengan de aquí ¿No? ¿Me entendéis? Es decir Que si nosotros nos hacemos aliados De Bolocanga ¿Vale? Pues todo lo que ellos tendrían que recorrer Para llegar a nuestro territorio Para poder luchar Por este territorio Que es el objetivo principal nuestro Ostras Nosotros ya habremos terminado la batalla Y ellos ni siquiera habrán llegado O lo que es peor Si nosotros estamos en Inferioridad numérica Posiblemente nos estén ganando batallas Poco a poco Y cuando lleguen los refuerzos No sean ninguna ayuda Sino que van a ir siguiendo Cayendo como mosca Entonces Es importante fijarse también En el lugar De donde vienen Los aliados En este caso Pues venga Vamos a coger Venga Poder militar Esta persona Le vamos a dar al blason Es decir Le hemos dado al blason Para que nos aparezca la información Le tenemos que volver A dar al blason Y al blason Para indicarnos Y automáticamente Se mueve a donde está realmente Dicho lugar Muy bien Entonces ¿Dónde está? Pues a ver En comparación Nosotros estamos aquí Ellos están aquí Pues mira No están muy lejos Pero más que nada Porque es que nosotros estamos En la conchinchina Entonces no hay ningún problema Vamos a ver el segundo El segundo Blason 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 Y se encuentra aquí Se encuentra aquí No se encuentra tampoco Mucho más lejos De lo que realmente Se encuentra el primero Lo único que sí Que vamos a ver Es que Este hombre Tiene un territorio Suyo propio Mientras que este No tiene un territorio Este es Este es un alcalde El pretendiente Que el segundo pretendiente Que estamos viendo Es un alcalde Aquí se llaman Revi Pero es un alcalde De una ciudad Si os dais cuenta Entonces por eso Tiene un número Tan limitado De ejército De levas Porque solamente Tiene eso Tiene pues eso Unos 84 Tenía 74 ¿No? Pues creo que puede llegar Hasta 84 El caso es Que no va a alcanzar más Mientras que el otro A lo mejor sí Puede alcanzar más levas Bien Pero esto solamente Explica Lo que es Este simplemente Es un alcalde Y por eso tiene Ese ejército Muy bien Pero también está Más o menos cerca Vamos a ir a por el tercero Para ver Donde se encuentra El tercero a lo mejor Ya sí se encuentra Un poquito más lejos ¿No? Bueno En comparación con los otros Uno que estaba aquí Otro que está aquí Este a lo mejor Ya está un pelín más lejos Pero que aún Así es válido Vamos a por el cuarto Y el cuarto Tampoco es Ningún problema Porque también se encuentra También se encuentra Pues mira Pues tiene acceso al mar Este no tenía acceso al mar Pero bueno Para lo que tarda En acceder al mar Tampoco al mar Tampoco es ningún problema Y este también Es directo No hay ningún problema Y estamos más o menos cerca Es decir Es que más cerca Es que tampoco se puede ser ¿Vale? Tampoco Tampoco podemos pedirle Mucho más Aún así Pues bueno Estamos viendo Que los cuatro candidatos Nuestros Se encuentran En unas posiciones Bastante adecuadas ¿No? Menos el tercero A lo mejor Que ya sí que se encontraba Un poco más Interior Si es que tampoco Si es que este también Accede al mar Y rápidamente se puede Mira Los cuatro candidatos Son muy válidos En la segunda pregunta Que nos tenemos que hacer En la alianza militar ¿De dónde vienen? El primero El número de soldados El segundo ¿De dónde vienen? Pero el tercero Hay que tener mucho cuidado ¿Eh? Porque en esto Esto es muy importante Y mucha gente No le da la importancia Que realmente tiene Y vamos a verlo ¿Es dueño O no es dueño? Y vamos a resolver Esta pregunta Muy rápidamente Y hoy lo voy a ver La importancia Que tiene En unos segundos ¿Es dueño O no es dueño? Para saber Si un personaje Es dueño De un territorio Tienen que coincidir Dos cosas El blasón De la alianza En potencia Junto Con el pequeño Blasón Que aparece en su foto ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí tenemos Los cuatro personajes Que son Potentes Es una potencia De alianza militar Tres de ellos Si coinciden ¿Vale? Este con este Este con este Este con este Uy Pero ¿Y el primero? Que era el más interesante De todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Es decir Nos da una alianza Pero este hombre No tiene ningún territorio Vamos a observar ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí nos estamos Encontrando con el cacique Catalán Maj Que es realmente El que es El dueño Pero no nos vamos a casar Con él ¿Eh? No, no, no Con quien nos vamos a casar ¿Vale? Si veis No se nos está poniendo Brillante El hombre este Se nos está poniendo Brillante Un personaje De aquí abajo Que nos está indicando Que es su hermano Es decir Nosotros Nosotros Única y exclusivamente Tendríamos Una alianza militar Con este hombre Porque nos estamos casando Con su hermano Pero ojo Cuidado En el momento En el que su hermano Muera La alianza militar Se pierde ¿Vale? Y hay que tenerlo Muy en cuenta Porque si realmente Tú te estás casando Es decir Nuestro personaje Se está casando Porque queremos Una alianza militar Y vamos a suponer Que dentro de dos o tres años Esa alianza se rompe Porque el hermano ha muerto ¿Me puedes decir Que estoy haciendo yo Con el hermano del muerto? ¿Casado? ¿Hasta morirme? Que yo lo que quería Era una alianza militar En potencia Y de repente Me encuentro Con que no tengo Absolutamente nada Y tengo que aguantar A un tío que Ni me va ni me viene A lo mejor Entonces es muy importante Es muy importante Que coincida Que coincida Tanto el dueño Como el del poder De alianza Nosotros nos estamos Casando con el hermano Nosotros nos estamos Casando con el hermano Que no tiene Ningún título No tiene nada No tiene absolutamente nada Este hombre Simplemente vendría Con nosotros Y punto Muy bien El segundo El segundo Por supuesto El segundo Es el dueño Y es el titular Es decir Con quien nos vamos a casar Es con el mismo Entonces Este hombre Si que tiene Un dominio Por lo cual Al final Si nosotros Tuviéramos hijos Se nos unirían Los dos territorios Que nosotros tenemos Nos uniríamos Los dos territorios Es decir Yo tengo dos territorios Y este tiene Otro más Ya serían tres Nuestro hijo Tendría derecho A los tres A los tres Entonces Coño Hombre En este caso Porque es una Es una especie Es una ciudad Entonces tampoco Vamos a heredar Lo que viene siendo una ciudad Porque no vamos a ser alcaldes Por así decirlo Pero Que básicamente Básicamente Lo que hay que fijarse Es que realmente Coincidan Coincidan Porque son señores Entonces nos vamos a casar Con el hombre Que realmente Nos está dando la alianza Este hombre Si se muere Nuestro marido Si se muere Pues se rompe la alianza Pero es que también Se ha roto el matrimonio Por lo cual Puedo buscar a otra persona En el caso del primero Se muere el hermano Y me tengo que quedar Con este personaje Que no posee Ningún tipo de tierra Y me lo tengo que comer Hasta el fin de mis días Si no me divorcio Claro Entonces Es muy importante Esta tercera pregunta ¿Es el dueño O no es el dueño Realmente del ejército O de las tierras Que me están prometiendo? Muy bien chicos Pues entonces Estos son los tres tics Para poder averiguar O para poder Sacarle jugo A lo que viene siendo Una alianza militar Pero cuando nos estamos Refiriendo a la pregunta Anterior De que buscamos Hemos dado tres opciones O una alianza militar O genética O una habilidad Habilidades del personaje Entonces Ya hemos resuelto Alianza militar Vámonos a genética Bien La genética En este juego Bueno Es un juego Que existen unos rasgos Que se pueden heredar De padres a hijos Si le damos por ejemplo A la lupa ¿No? Le damos aquí a la lupa Le damos a rasgos Le damos a heredables Aquí nos van a aparecer Todos los personajes Que tienen un rasgo Congénito Es decir Un rasgo heredable De padres a hijos No siempre Ojo eh No siempre Pero la mayoría Si Entonces aquí solamente Nos van a aparecer Los rasgos Positivos Y nosotros por ejemplo Vamos a volver un poquito Hacia atrás Le damos a todos Entonces Aquí aparece Este hombre Que es uno de los Uno de los pretendientes Que nos están formando Una alianza militar Realmente Tiene un rasgo De inteligencia ¿Vale? Ahora luego Lo vamos a ver Un poquito más En detenimiento Luego si nos vamos Más para abajo Vamos a ver Si nos encontramos más Vale Perfecto Este por ejemplo Escamoso Este es negativo Si os dais cuenta Este no ha aparecido Anteriormente Porque solamente Nos indican Los rasgos Congénitos Positivos Los negativos Hombre Pues los desprecia Porque dice Hombre No creo que vayas A empeorar Lo que viene siendo Tu genética Por lo cual No te voy a juntar Con ellos En este caso Digamos que es un personaje Sergéi Es un personaje Escamoso Por lo cual Va a tener Un menos 20% De fertilidad Es decir Posibilidad de tener hijos Va a tener Un temor Sobre el resto De las personas De más 10 Una opinión De atracción Es decir La atracción es Pues bueno Si le vas a gustar A un personaje o no Pues de menos 30 Por lo cual Porque eres feo Pues obviamente Vas a repeler A las personas Opinión De los vasillos Directos Van a ser De menos 10% Porque bueno Por todo el mundo Va a estar acojonado Y demás Y opinión Sobre personajes También Que obtengan El mismo rasgo De escamoso Pues se van a llevar mejor Porque digamos Que entre feos Pues todos se llevan mejor ¿No? En este caso Por feos no Pero por escamosos ¿Vale? Hay muchos rasgos ¿Vale? Por ejemplo Este es tartamudo Pues digamos Que en la diplomacia Es decir A la hora de hablar Con otras personas Pues siempre va a tener Una penalización diplomática Porque no va a quedar serio ¿Verdad? Este por ejemplo Pie deforme Pues tiene una destreza De menos 2 Precisamente Pues porque está cogido ¿No? Es decir No va bien Venga Vamos a fijarnos bien En los positivos ¿Vale? En los heredables Nos los quitamos Y aquí aparecen todos Bien Uno de los más interesantes Para mí Y de los que Si por ejemplo Si por ejemplo Nosotros Podemos buscar Como son heredables Si casamos A un hombre Que tiene una inteligencia Como en nuestro caso Por ejemplo Nosotros somos un personaje Que también tiene Un rasgo heredable Que se llama agudo Que es de la misma De la misma De la misma casa De los inteligentes ¿Vale? Es decir Que son Con el tema de las velitas ¿De acuerdo? En este caso Porque yo tengo una velita Pues solamente me otorga Más uno Más uno Más uno Más uno Más uno A lo que son A las habilidades Personales De nuestro personaje Ya explicaré Lo que es esto Más detenidamente ¿De acuerdo? Pero es que este personaje Con el que me quiero casar Es que No es que sea agudo Es que es inteligente Es que este Tiene Más tres Más tres Más tres Más tres Más tres Hombre Y estos son rasgos congénitos Heredables Por lo cual Al final Si tenemos un hijo Cabe la posibilidad Una alta La posibilidad No 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 siempre es así De que sea O inteligente O agudo O que tenga dos velas Vamos a suponer ¿Vale? Pero Ya estamos haciendo Que un personaje Que nuestro hijo Ya tenga de por sí De serie Más tres Más tres Más tres Más tres Más tres Más tres En todo lo demás Por lo cual Ya es un beneficio Ya es un beneficio Que le estamos dando A nuestro personaje Porque esto es muy Esto es muy importante Ya lo expliqué En el primer tutorial Que estos son como Estos son como Las habilidades Las estadísticas De un personaje Muy bien Pues aquí Esto se llama aquí Habilidades del personaje Pues tiene Este hombre Tiene un más seis De diplomacia Trece Cuatro Quince Trece Pues gracias A lo que viene siendo También a la inteligencia Y a sus rasgos De personalidad Que también se le otorgan Muy bien Pero venga No me voy a ir Por la rama Simplemente que estoy diciendo Que si por ejemplo Nuestra respuesta A por qué estamos buscando Una alianza Se resuelve Porque estoy intentando Mejorar mi genética Entonces tendríamos Que buscar Y clasificarlo De esa manera Y la tercera opción De la respuesta Era por habilidad De personaje Bien Si por ejemplo Nosotros nos vamos a Bueno esto lo vamos a quitar Ahora mismo Habilidad de personaje Hay que tener en cuenta Que nuestro prometido O prometida Será un apoyo En nuestra corte Y en nuestro consejo Y así hablando Un poquito claro ¿Vale? Es como decir Va a ser una parte Una parte Una parte De las habilidades De nuestro cónyuge Se van a sumar A las nuestras Vamos a aclarar esto ¿Qué significa esto? Yo Tengo Unas habilidades 12, 13, 10, 11 y 19 Bien Si nosotros nos casamos Como por ejemplo Con este Vamos a suponer Vamos a ponerlo de otra vez Lo de poder de alianza Porque supuestamente Estamos con estos cuatro candidatos Vamos a suponer Y Al final Pues no sé si me voy a casar O con el primero O con el segundo Porque los dos viven cerca Este tiene más Este tiene menos Este tiene buena genética Vamos a ver lo del tema De por ejemplo De los rasgos genéticos Pues bueno Venga va ¿Quién tiene mejor rasgos genéticos? Bueno Vamos a explicarlo Espérate Lo de antes Este hombre tiene 7, 10, 15, 1 y 0 Cuando yo me estoy refiriendo A que una parte Una parte De sus habilidades Personales Se van a sumar A las mías Es que proporcionalmente Se van a sumar Si este tiene 7 Posiblemente motor Un par de ellos Entonces nuestro personaje Automáticamente subiría De 12 Pues a 14 Que tiene 10 De habilidad marcial Pues a lo mejor De 13 a 16 ¿Quién sabe? 15 Pues quién sabe Pues a lo mejor 15 también A nosotros nos sube Nuestra habilidad De 10 a 15 Que tiene 1 Olvídate Este se va a quedar en 11 Y que este tiene 0 Olvídate Este se va a quedar en 19 Sin embargo Si nos vamos En el segundo caso Este tiene 3 Pues a lo mejor Por eso Pues 12, 13, 14 Aproximadamente Como teníamos Con el otro Este tiene más De marcialidad Pues si tenemos 13, 16, 17 Aproximadamente Este tiene 4 Aquí Flaquea un poco más Pues a lo mejor Solamente nos da Un puntito más De 10 a 11 Intriga 15 ¿No? Entonces Si nosotros tenemos 11 Y él tiene 15 Pues que nos sume 5 más Por lo menos 5 o 6 Pues 15 O 16 Quien sabe Y 13 Y 19 Pues a lo mejor Nos sube a 21 O 22 ¿Vale? Entonces nuestro personaje Tendríamos Pues 15, 16 15 15 23 Es decir Que tendríamos un personaje Más subido Entonces cuando nosotros Nos casamos Una parte de sus habilidades Se va a sumar a nuestras Ojo A ver Vamos Y vamos a aclarar esto Pero cuidado Que no es oro Todo lo que reluce Bien Entonces Si nosotros por ejemplo Nosotros nos vamos aquí Al desplegable Nos vamos a la última de todas De suma de todas las habilidades Nos van a poner a los personajes Que tienen La mejor suma Es decir Que la suma de todas sus habilidades Es superior a la de la segunda O igual La segunda es superior a la tercera La tercera es a la cuarta Así Hasta irnos a los últimos del todo Que son unos fracasos totales Porque este es lo único que tiene Son 6 0 2 0 12 12 Vale Es decir Lo único bueno que tiene este hombre Es El aprendizaje Vale Pero aquí Pues bueno Esto es un personaje que está muy equilibrado Tiene 12 Tiene 11 Tiene 7 Tiene 5 Tiene 10 Venga Vamos a buscar el más cercano de todos El más cercano de todos De que tenga una habilidad Del personaje Más elevada Es el segundo personaje Que teníamos en Alianza Militar El primero Muy posiblemente Este es el tercero Buah El primero El primero aparece muy atrás No aparece No aparece delante Aparece muy atrás Aquí Este es el cuarto No me digas esto Tío ¿Y el primero qué pasa? El primero Fíjate tío Es que no Es que claro Es que tiene una penalización Muy grande el primero Con este 1 Y con este 0 Es decir Que sí Que tiene dos habilidades Bastante Bueno Buenecillas Se podría decir Una normalica Pero dos pésimas Tío Dos pésimas Sin embargo Ya estamos viendo Por ejemplo El segundo que nos ofrece La Alianza Militar Pues tiene 6 3 4 Entre esta y esta A lo mejor están un poquito más flojitas Pero Militarmente Intriga Y aprendizaje Pues lo tiene bastante desarrollado Aún así El primero de todos El primero de todos Es bastante más equilibrado Porque tiene 12 11 7 5 Y 10 Está todo bastante más o menos equilibrado Lo que tiene más flojillo Es la intriga Entonces Si por ejemplo Si por ejemplo elegimos A este personaje Es única y exclusivamente Porque queremos Y en respuesta a Saber ¿Por qué nos casamos? ¿Queremos mejorar nuestras estadísticas personales? Sí Pues entonces vamos a buscar Un matrimonio Que nos ofrezca Pues que nos ofrezca La mayor cantidad De habilidad Personaje Sumada a nuestro A nuestro personaje Este sería un candidato Perfecto Si buscamos eso Ahora sí Lo que buscamos también Es un personaje Que diga Que nos dé Que nos dé una fuerza Una Una alianza militar Ah tiene buena genética Es más o menos de nuestra edad Tiene buenas Pues este hombre Este hombre Tiene todas las pintas de ganar Pero Pero Hay que tener cuidado Cuidado Con esta opción Porque tiene un pero muy grande ¿Vale? Y es que no hay que olvidar Que este hombre ¿Vale? Ya está gobernando Este hombre Ya está gobernando Este hombre No se va a venir A nuestra corte Este hombre No va a sumar Sus estadísticas Con nosotros ¿Pero por qué? Porque no va a estar Con nosotros En nuestro reino Por así decir Él tiene su territorio Que él está controlando Es decir Vamos a tener una relación A distancia ¿Vale? Eso va a tener Dos consecuencias Muy graves Entonces La primera es Que a la hora de tener hijo Va a ser más complicado Porque vivimos separados Vivimos lejos Algunas veces Nos juntaremos Pero por lo general Vivimos lejos El embarazo Va a ser complicado Y el segundo Es el que estuve comentando Las habilidades No se van a sumar Si nos damos cuenta Aquí en el consejo Tenemos todos los personajes Que nos van a estar ayudando Que nos van a estar aconsejando Ayudando Y delegando Lo que vienen siendo Ciertas responsabilidades Y hay un sexto Hay un sexto puesto Que es el del cónyuge En este caso Si yo por ejemplo Me caso Automáticamente Ese personaje Aparece aquí Pero cuidado Si yo me caso Con este personaje No va a aparecer aquí ¿Vale? O a lo mejor aparece Pero lo que viene siendo Una serie de ayudas Que me van a aparecer Por aquí abajo No las voy a tener No las voy a tener Ahora luego Lo voy a explicar Porque Vamos a explicarlo En directo Vamos a elegir El mejor matrimonio A ver Yo tengo unas estadísticas Personales bastante elevadas Por lo cual No me preocupa demasiado Buscarme una persona Que tenga más o menos habilidades Si es verdad Que lo que no me gusta a mí Lo que no me gusta a mí Es que este personaje Por ejemplo No sea el dueño Del ejército en sí O de un territorio Es un hombre Que simplemente No tiene nada Es su hermano El que lo tiene todo Y si su hermano se muere Que tiene 40 años Y es un No sé si Creo que le gusta Creo que le gusta Ir a la guerra Por lo cual Es un personaje Que a lo mejor Se me va a morir Se va a morir En una batalla Muy posiblemente En el momento En el que él se muera Y lo herede el hijo El hermano Olvídate de la alianza Ya no existe la alianza Por lo cual Estos 732 Ya no sirven para nada No sería mejor A lo mejor Tener A este hombre Que aunque tenga 75 Bueno 75 Bueno son Tiene una buena genética Por si tenemos más hijos Que no creo Que no quiero Por cierto Pero bueno Y si los tuviese Tampoco sería Ninguna pega No sé Que me gusta este Entonces al final Me voy a casar Con este hombre Con el ser La segunda opción ¿Vale? Confirmamos Que estamos En un matrimonio Matrilineal Porque ya os digo Si nosotros quitamos Lo que viene siendo Esta opción Nos está dando un aviso Diciendo que los hijos Que nazcan De este matrimonio Serán de la dinastía De él No de la nuestra Sino de él Eso no lo queremos Entonces nosotros Vamos a Enviar la propuesta Y vamos a ver Que pasa Vamos a dejar Que el juego Corra un poco Vale Y ahora nos está diciendo Vale Perfecto Yo Acepto gustosamente Vuestra propuesta De matrimonio Que santa Que santa Brígida Bendiga nuestra unión Implacable Esposa mía Vale Muy bien Aceptamos Perfecto Paramos el juego Un segundo Y vamos a ver Que es lo que ha pasado Automáticamente Tenemos aquí En la zona de diplomacia Si nosotros le damos A nuestro personaje En la zona de diplomacia Aparece que ya tenemos Un aliado Un aliado Con tal persona Que ya es nuestro cónyuge Vámonos aquí Al consejo En el consejo Lo que viene siendo Nuestro cónyuge No ha aparecido Y no aparece No por otra cosa Sino porque Como él tiene Él es dueño De una zona Si nosotros Normalmente Un matrimonio ¿Dónde vivo? Pues vive en una zona común ¿No? Entonces si nosotros Seleccionamos ¿Dónde está este personaje? Pues nos está indicando Aquí ¿Vale? Yo me muevo Para que se vea otra vez ¿Dónde está este personaje? Aquí ¿Vale? Me está diciendo Que aquí ¿Dónde está este personaje? Le picamos dos veces Y nos está diciendo Pues coño Pues tiene que estar en su ciudad Que para eso es el alcalde Entonces ¿Qué es lo que pasa? Él está aquí Yo estoy allí Somos cónyuges Pero él no puede estar En mi consejo Si él no va a estar nunca Entonces estarán Lo que vienen siendo Mis cortesanos Entonces la suma De las habilidades Aquí no se van a realizar Por eso también es importante Saber Los pros Y los contras De absolutamente De todo Si hubiésemos elegido También Al de Muster El de Muster Tiene su territorio El de Muster Tiene su territorio No se va a venir A mi territorio A gobernar el suyo No No Porque en esa época En esa época El teletrabajo Todavía no se destilaba ¿Vale? Básicamente Entonces Ya Hemos realizado La primera opción Venga Como tenemos nuestro hijo Que está soltero Vamos a ver las opciones Que tenemos Según lo aprendido A ver Cómo se nos da ¿Vale? Bien Entonces La primera pregunta ¿Somos hombre o somos mujer? Vale Pues somos hombre Por lo cual Esto Tenemos que verificar Que esté Desactivado Normalmente lo está ¿Vale? Pero Si queríamos O si queremos Lo podemos marcar Cosa que sería un error ¿Vale? Si somos hombre Tenemos que estar Esto desactivado Muy bien Estamos viendo Que Bueno Por relevancia No hay ninguna opción Más o menos buena En lo que viene siendo En alianza militar Nos vamos a hacer La segunda pregunta Que es ¿Qué buscamos? ¿Alianza militar? ¿Genética? ¿O vamos a buscar Sumas de habilidades? Bien Pues está claro Que en el tema De alianza militar Con la alianza militar Que acabamos de marcarnos No es demasiado buena ¿Verdad que no? Bien Pues entonces vamos a buscar Un poquito de alianza militar Poder militar Y Estamos viendo una cosa muy curiosa No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna Es decir Ninguna de las pretendientes Que Ninguna de las pretendientes Que se quieren casar Con mi hijo Nadie Nadie Me ofrecería Un Un poder militar Bien Vámonos a la segunda Pregunta Vámonos a Y si a lo mejor Pues digo Venga Ya que veo que El tema de El tema de Por ejemplo De una alianza militar Lo veo bastante escaso Vamos a ver si consigo Una mujer Más o menos Apaña ¿No? Porque yo Bueno A pesar de que mi madre Es aguda Yo como hijo No he obtenido Dicho Dicha genética Podríamos decir Y mi hermano Tampoco Y mi otro hermano Tampoco Con lo cual Estáis viendo De que la genética Está muy bien Pero cuidado Ahora Hay dos mujeres Que tienen una buena genética Las dos comparten Más o menos lo mismo Porque dicen que es sano Que tiene un estímulo De la destreza De más dos De más dos Y un estímulo De salud Pequeño Pero una opinión De atracción De más cinco Bueno Pues bueno Por el caso Es que si yo Por ejemplo Me casara Con esta mujer ¿Vale? Si yo me casara Con esta mujer Pues ella aceptaría Pero ella No es de nada ¿No? Es decir Tiene una descendencia baja No le pertenece a nadie No es de cuna baja No tiene nada Pues vamos Pues bueno Pues ya está Pues venga Y ojo Y en el tema De las habilidades Por ejemplo Diecinueve Doce Coño Que bien ¿No? Seis Siete Siete No está mal Este por ejemplo Es que tiene Tres Dos Cinco Cinco Que son habilidades Muy muy Y esta tampoco Es muy destacable La más destacable De ella Tampoco es ninguna maravilla Por lo cual Si me quedara Si me quedara Con alguna De las dos A lo mejor Preferiría Quedarme Con ella Porque tiene Unas habilidades Que a lo mejor Me sumarían Algo más Igualmente Mi personaje Es decir Ahora mismo Actualmente Actualmente En este momento Yo dejaría Este mensaje Muy importante De lado Porque creo Que bueno Pues todavía No ha nacido La mujer Que aún Se deba De casar Conmigo Aunque suena Ha sido Un poquito Feo Pero Si no veo Que realmente Me estén dando Un poder De alianza No hay poder De alianza Tampoco estoy viendo Que haya Por ejemplo Una suma De habilidades La que más Pues mira Pues la que más Que me podría Dar un poco De habilidades Es igual Que también A una persona Que tendríamos Un rasgo físico De hecho Si me casara Con ella Pues ya está diciendo Que es un rasgo Heredable Ojalá Ojalá Mi personaje También haya salido Agudo Y entonces Hubiésemos tenido Posibilidades De que salga O uno O otro O quizás los dos Es que no lo sé Si pueden Si pueden salir Los dos El caso es que Por ejemplo Nuestro heredero Lo vamos a dejar Ahora mismo Un poquito de lado Y vamos a esperar A que se vaya Desarrollando Un poquito el juego Y dentro de un rato Lo volveremos a ver Chicos Yo creo que con esto Dejo un poquito claro El tema de Cómo elegir Un matrimonio Más que nada Porque a mí me interesaba Mucho El tema de De la mujer Que ya os habéis dado Cuenta de que Si nos hubiésemos casado Pues Hubiésemos aceptado La proposición de él De casarnos Con su hermano Hubiese sido Casi un error Y sin embargo Estoy completamente Convencido De que el 80% De las personas Que más juegan A este juego Hubiesen aceptado Este casamiento Y no se han fijado En que Estos 700 Estos 732 De alguna manera Podrían desaparecer Y convertirse en cero En cero coma Si este personaje Se muere Que encima Es que dice Es que encima Es que tiene ganas De guerrear Es que dice Es que le gusta Ir al frente De lo que viene siendo Del ejército Y demás Cuidado 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 Que es que tiene una vida Un estilo de vida Estratégico Que es de lucha Que quiere luchar Y que posiblemente Si pierde Muere Lo hereda el hijo Y estos 700 No los vamos a disfrutar En la vida Y nosotros vamos a estar Casados con un muermo Tío Entonces Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Yo creo que hemos hecho Muy buena elección Casándonos Aunque sea con un alcalde Aunque sea Con una persona Que solamente me está ofreciendo 75 soldados Pero tío 75 soldados Es más que cero ¿Vale? Por lo cual Al final Hay que fijarse En todas las preguntas Vamos a repasarlo un poquito La primera pregunta Es muy sencilla ¿Eres hombre o eres mujer? Para el tema de matrilinear O no Y después La segunda pregunta es ¿Qué nos vamos ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué buscamos? ¿Una alianza militar? ¿Buscamos mejorar nuestra genética? ¿O buscamos nuestra habilidad de personas? Es muy importante chicos Espero que os haya servido este tutorial Y el próximo día continuamos Y vamos a explicar Qué es el estilo de vida Hasta luego ¿Qué es el estilo de vida? ¿ique détruye și am onto tavalla? ¿Có alguien en la beraber? ¿Qué? ¿Qué?